...enorme, la auténtica, con la cumbia del Pepe... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba! Señores, arriba las manitos, vamos, palmas, palmas, palmas... ¡Ajá! ¡Ope! ¡Loco! ¡Arriba muchachos, no seanabos, baile! ¡No seanabos! Hace muchos años tenía una duda muy existencial Estaba aburrido, vivía amargando, no quería bailar Probé mucho ritmo, parecían distintos, pero eran igual Pelado y caliente, hoy yo las mía no solía pasar Y con de confianza y un poco de miedo, su ritmo bailé Y hoy estoy contento, porque sabiendo a lo yo no le fallé Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe No sé si es mentira, dice que en la chaca la baila Lucía Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe Lo baila mi abuela y me mando la cola, lo baila Manuela ¡Vamos Manuela! ¡Vamos! ¡Vamos Manuela! ¡Vamos! ¡Muchachos, esto está todo globalizado! ¡Vamos la auténtica! ¡Vamos! ¡La cumbia del Pepe, las manitos! Muchos se creyeron que no un miedo juzga, él no iba a llegar Le tapó la boca, y desde la chacra los hace bailar El pape es humilde, sabe bien el ritmo que debe tocar Y andará carito, pero muchos bailamos, salga en mundial Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe La cumbia del pueblo, que ve que se puede salir a ganar ¡Por supuesto! Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe La misma que Francia, le manda yo la mano, baila con forla ¡Así suavecito! ¡Vamos Manuela! ¡No me bailes de costado, mija! ¡Vamos! ¡Mirá cómo baila la perra, Lucía! ¡Mirala! ¡La auténtica! ¡Vamos! ¡Decanto la cumbia, la cumbia del Pepe! Yo soy siempre tía, sigue la chacra, la regla de Lucía Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe Lo barrio de abuelo, con la cola, con la cabana nueva Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe La misma que Francia, le manda yo la mano, baila con forla Yo canto la cumbia, la cumbia del Pepe ¡Dale, Pepe! Ahora que te quedó linda ¡Ahora te bailo! ¡Vamos! ¡Esa poquita, porquita, es! ¡La auténtica! Yo que te rompió la cabeza ¡Esa poquita, dono! ¡Eso muchacho en la...